De igual forma, desde la semana anterior se dio inicio a las actividades del programa Cultivarte en el municipio de Sonzón. Cultivarte es un proyecto de responsabilidad social de la Fundación Bolívar de Vivienda en convenio con la Administración Municipal. Nos encargamos de hacer actividades lúdicas, pedagógicas y recreativas enfocadas a la buena utilización del tiempo libre y al fortalecimiento de los valores en los niños, niñas y jóvenes del municipio. Vamos a iniciar con los horarios habituales, en las mañanas para instituciones educativas, sedes y hogares infantiles y en las tardes vamos a estar a partir de las 3 de la tarde, lunes, martes, jueves y viernes, con actividades lúdicas que por redes sociales vamos a estar haciendo la publicidad de cada una de las programaciones semanales. Este programa cuenta con ludoteca, biblioteca, sala de audiovisuales y sala de sistemas con 30 computadores y acceso a internet. Mientras sea para tareas disponen del tiempo en la tarde que necesiten. Si es para uso de redes sociales, juegos y demás actividades, tienen un tiempo aproximado de 45 minutos, se rotan por las diferentes actividades y si les queda más tiempo pueden regresar. Nosotros pues tenemos las actividades dentro de las instalaciones, pero también hacemos salidas a los barrios, veredas, instituciones educativas, todo depende pues como de la programación que tengan en cada uno de estos lugares y de la disponibilidad que tengamos nosotros también para poder salir a esos lugares. Salimos con actividades lúdicas, con talleres para la familia, cine al barrio en las noches en los barrios una vez al mes. El programa Cultivarte funciona en las instalaciones del Centro de Convivencia Ciudadana. El programa Cultivarte funciona en las instalaciones del Centro de Convivencia Ciudadana.